Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vicultura de Pequeña Escala. Yo soy la doctora Ana Rosa y me apasiona mucho la vicultura. Y en este canal les hablamos sobre diferentes temas para que tengan a sus aves lo mejor posible felices y sanas. Hoy vamos a responder una pregunta muy común que nos hacen en campo sobre qué tipo de presentaciones de alimento podemos encontrar en nuestras gallinas y en general para nuestras aves. Y la respuesta es que podemos encontrar tres diferentes, en harina, en pellet y en migaja. La harina es la presentación más común y tradicional de alimentos, la cual es una mezcla de ingredientes molidos que forman un alimento totalmente homogéneo. La desventaja de esta presentación es que si la mezcla llega a ser inadecuada, las aves pueden seleccionar las partículas de alimento que más les agradan por su color, grosor y textura. Por ejemplo, aquí en mis manos tengo un frasquito con alimento en forma de harina o en presentación de harina. Así es como nosotros la vamos a estar observando. Lo que podemos ver es que la harina puede llegar a ser un tanto polvosa si es que se llega a moler demasiado. La otra es que si la mezcla no llega a ser tan homogénea, si ustedes pueden observar, aquí se pueden encontrar diferentes tipos de granos. Y aquí es cuando las gallinas pueden comenzar a seleccionar ese alimento. Por ejemplo, granos de sorgo, la pasta de soya, trigo, entre otros. Este es otro ejemplo de alimento en harina que sí está bien molido y que no permite la identificación de los diferentes ingredientes que componen al alimento. Este es un alimento de avestruz, el cual contiene una gran cantidad de alfalfa. La otra presentación es en pellet. Este es un alimento que previamente ha sido molido y procesado mediante técnicas en donde se les aplica temperatura, humedad y presión. En otras palabras, los granos se muelen, se hace una masa a partir de esa harina y esa masa pasa por unos tipos de moldes que se llaman dados, los cuales le dan una forma y se convierten en croquetas o pellets, como este que tengo aquí. La característica principal del pellet es que concentra una cantidad alta de nutrientes en un pequeño churrito. Aquí tengo un frasco con pellets para que lo puedan conocer. Como decíamos, los pellets son unos pequeños churritos que concentran todos los nutrientes. Una de sus grandes ventajas es que hay poco desperdicio de alimento gracias a su forma y como lo pueden observar, no es para nada polvoso. Y por último tenemos a la migaja, la cual en comparación con la harina es un poco menos polvosa, lo cual evita enfermedades respiratorias en las aves derivadas de este tipo de alimento. También las aves consumen este tipo de alimento más rápidamente en comparación con la harina, lo cual los hace gastar menos energía en consumir sus alimentos, así como también este tipo de presentación hace más disponibles los carbohidratos y las proteínas que contiene el alimento, lo cual puede traer beneficios a la producción. Aquí tengo un frasquito que contiene el alimento en migaja, vamos a verlo. Como mencionábamos, la migaja es mucho menos polvosa de lo que es la harina y las aves lo pueden consumir muchísimo más rápido, además de que el desperdicio es menor. Algo importante es que la migaja proviene del pellet, realmente la migaja es una trituración del pellet. Como ya vimos, existen diferentes presentaciones que le podemos brindar a nuestras aves, desde lo muy harinoso como estas dos, hasta los alimentos que vienen compactos como los pellets, los cuales se utilizan más para animales de engorda como el pollo o los pavos. Sin olvidarnos de la migaja, que es la forma de presentación de alimento más común para gallinas de postura. Todas tienen ventajas y desventajas, lo más importante es saber cuándo usarlas, cómo alimentar a las aves y cómo almacenar el alimento para que no se contamine. Si quieres que hablamos de estos temas, háznoslo saber en la caja de comentarios. Síguenos en Facebook como Avicultura de Pequeña Escala y en TikTok como Avicultura para que conozcas más sobre esta noble actividad. Suscríbete a nuestro canal, eso nos ayuda a subir muchos más videos. ¡Adiós! ¡Danos like! ¡Suscríbete a nuestro canal!